Llevo seis años en la corporación, he trabajado en diferentes áreas. Que uno recorre, agarra experiencia, con lo mismo puedes apoyar a tus compañeros, con lo mismo puedes enseñarle a tus amigos, a los nuevos, y eso es algo muy importante, no quedarte con lo que has aprendido, con los cursos, con lo que sepas, con la gente que no tiene noción con ello, que entran, apoyarlos en ese aspecto para que también tengan un poco de conocimiento y den un buen servicio, un buen trabajo. Que reciba este premio me hace sentir orgullosa, a la vez me da un poco de risa porque hemos tenido ciertos conflictos, porque siempre que llega a casa, después de 24 horas de convivir con sus compañeros, siempre los sigue apoyando, siempre hay quien le está mandando mensajes, le está llamando para que le explique ciertas cuestiones del trabajo, pero me da orgullo, me da orgullo de que aún así él siempre, siempre esté ahí, ahí para ellos, como también siempre está para nosotros. Para mi suerte cuando yo ingresé, no había tanta petición de documentación, hoy en día ya es más estricto, preciso, si no tiene la documentación ya no es tan fácil ingresar. Cuando él se va, sí es triste, pero a la vez me da satisfacción porque sé que él está haciendo algo que le gusta, que le apasiona demasiado, es un gran ser humano. Pues me da mucho orgullo, me da mucha felicidad y sé que estoy haciendo un buen trabajo, sé que estoy en lo correcto. Gracias por ver el video.